La bandera. No, solamente quería decirles, por si puede ser una autoridad, que hay algún centro que no es, digamos, estrictamente universitario en el sentido de que no depende de una universidad y que su título, digamos, profesional, sí que España lo acepta como título universitario. El caso concreto es el de la EMBA, Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía de México, donde los empresarios de esa escuela nacional sí llegan a España como licenciados. Aunque en su título no aparezca la palabra universidad porque, lógicamente, no puede aparecer. Aparece el nombre de Secretaría de Educación Pública y después el nombre de la escuela. Quizá tengamos esa palabra, si mirad aquí. Bueno, con esta pregunta vamos a dar para concluir la jornada de esta noche. Recordándoles, por favor, que está abierta la posibilidad de recibir más sugerencias, propuestas y mañana, en el transcurso de la jornada, pues, quitaremos un tiempo para, tal vez, sistematizar mejor las diferentes propuestas. Y aquí, como, a manera de conclusiones. Aquí hay una pregunta y me voy a permitir, gracias al doctor López, porque dice, partiendo de su experiencia en las universidades latinoamericanas, ¿qué posibilidades vislumbra para la existencia de un solo programa de estudios de bibliotecología en nuestra región? Bueno, en Europa, realmente, una cosa es la estructura académica y otras que no puede ser que aparezcan en las mallas curriculares, como dicen ustedes. Hace tres semanas, aproximadamente, los directores de escuelas de los países del Mercosur tuvieron una reunión en la Universidad de Montemideo, de, perdón, de Playa Ancha, Valparaíso, donde tuvimos la suerte de asistir, Valencia Anza, Fernández y yo mismo. Naturalmente, estos países del Mercosur tratan de unificar su tecnología, tanto de los titulos de las escuelas, como de los titulos de las disciplinas, departamentos, etc. Pueden ustedes imaginarse, pues ya lo saben, que tratar de unificar la tecnología en la que nos movemos todos es una cosa alto difícil, por los distintos orígenes con los que se han formado las escuelas, por el distinto origen que los profesores que impartimos, etc. La propuesta es interesantísima. Yo mismo, el otro día, desde San Marcos, hablé de los distintos términos que se utilizan para las asignaturas. En España también tenemos algunas diferencias, aunque, afortunadamente, tenemos la obligación de impartir un determinado número de créditos, igual, en todas las universidades públicas. Con lo cual, dentro de lo que cabe, tenemos una parte notable que es uniforme, con los mismos nombres, etc. Esto en cuanto a terminología, pero ya en cuanto a que además el programa fuera común, pueden ustedes imaginarse, estoy seguro que se han dado cuenta de las graves dificultades que tendríamos para ello. Sí creo que debemos hacer un esfuerzo, la comunidad, diríamos, iberoamericana, en tratar de normalizar la terminología. Hace dos años se publicó en España un diccionario enciclopédico de ciencia de la documentación que contribuye un poco, y como todo diccionario, a fijar los términos. Pero el tema, naturalmente, es muy difícil. Yo personalmente estaría dispuesto a trabajar en esta línea, pero evidentemente es difícil. Gracias. Bueno, estimados amigos, hemos escuchado esta tarde varias posibilidades de cooperación. Mañana trataremos de sistematizar todas ellas, y les queremos decir, les queremos invitar muy cordialmente, mañana a las 9 de la mañana comienza la jornada, justamente con la ponencia del doctor José López López, los problemas de calidad en la investigación bibliotecológica y documental. Por ahora, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y muchas gracias a los profesores.